Hola amigos, buenos días, quisiera hablar por favor con el señor Le llamamos de la compañía de teléfono, referente a una reclamación que han hecho ustedes con un problema que han tenido de internet, tanto también de líneas de canales como de teléfono ¿Cuál es el problema que tenían ustedes? Pues se desconfiguró todo, ni no funcionaba internet, ni la televisión, ni el fijo Ni internet, ni el fijo, ni la televisión, de acuerdo No, no tenía internet, no teníamos wifi tampoco, y para trabajar y mi hija para estudiar sobre todo se tiene que conectar a la universidad y tuvo que tirar de los datos de móvil que ya se ha quedado sin datos en el móvil Ya, ¿y qué es lo que le ha dicho la compañía? Porque nosotros no tenemos aquí nada de que haya habido solución a la reclamación No, nos llamaron y que iban a mirarlo, que nos iban a abonar algo porque es que ellos el lunes cuando volvimos a llamar Sí Nos dijeron que no figuraba ninguna reclamación Correcto, es que no figura ninguna reclamación, es decir, que para nosotros no queda aquí figurado como que ustedes hayan tenido ese problema, ni tenemos tampoco del servicio técnico como que ustedes han tenido ese problema Yo no sé lo que pasará allí, pero yo llamé el viernes al mediodía cuando ya nos dimos cuenta realmente, porque yo me di cuenta del wifi en el móvil pero bueno, no le di mayor importancia, por la mañana me tuve que marchar, entonces lo dejé Es que no nos figura nada de esto No, pero yo no es mi problema, a mí me dieron un número de incidencias De haber incidencias, correcto, y la atendieron mis compañeros con toda la amabilidad Me atendió una persona el viernes cuando llamé Y me dijo, esta tarde te lo solucionan, desde aquí no podemos hacer más Estuve refeteando el router, estuve haciendo todos los pasos que él me fue diciendo Ya, pero bueno, ¿y cuál es el problema que ve usted en esta reclamación? Es que no me atendieron hasta... Hasta un lunes Hasta un lunes Bueno señora, pero tampoco pasa nada por eso Para usted será no pasar nada, para mí sí porque si estoy pagando un servicio y me tienes en servicio cuatro días Pero señora, vamos a ver, si nosotros ante todo... Y luego llamo el lunes y me dicen que no tengo ninguna reclamación Claro, es que eso no es una avería grave Cuando yo sube todas las semanas llamando Pero es que no es una avería grave Bueno, para usted no será una avería grave, para mí sí Y para mi hija más Que tiene que hacer sus trabajos de la universidad Pero ¿qué trabajos tiene que hacer su hija que tiene que utilizar nuestras líneas? ¿Se tiene que meter en internet? Pero bueno, pues que se meta desde el móvil Ah, claro, desde el móvil Es lo mismo ver un trabajo en el móvil que ver un trabajo en televisión ¿Usted está de cachondeo conmigo? No, yo no estoy de cachondeo, señora Es que estamos intentando saber por qué reclama usted Si las reclamaciones en nuestro departamento las atendemos hasta el último detalle Porque nos interesa que ustedes sean buenos clientes Pero una cosa es reclamar con justificación Y sabiendo lo que se reclama Pero es que usted pide una indemnización, señora ¿Pero qué va a pedir usted? Vale, escucha, ahora te pones tú y la dices Y la dices, que llevo todo el tiempo llamando y estás comunicando ¿Qué pasa? Y ahora, y la hablas tú, la hablas tú, la hablas tú Diga, ¿qué hacen nada más que estás comunicando, hermosa? ¿Y tú que estás de cachondeo conmigo? Mamá, acabo de salir de la universidad Venga, vale Le voy a decir una cosa, señora Me ha dicho su hija, dice, es que no te puedes imaginar a mi madre Como está con el tema de internet Dice, es que ahora mi mito, dice Ya no nos hace ni patatitas con carne, ni paella Ni nos hace nada de nada ya ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? Que era una broma ¿Quién eres? Soy Isidro Montalvo, del programa TVT de Cadena Día ¿Cómo estás? Muy bien, si me suena un montón tu voz Porque te escucho siempre que puedo, te escucho Y digo, jolín, me suena un montón la voz Me suena un montón la voz Madre ya, que tu hija estaba, dice Vamos a darle un toquecito a mi madre Dice que está de uñas, con el tema de internet Bueno, pues un besito muy grande a las dos, madre e hija Vale Que tengáis un buen día, viva Toledo Venga, vamos a ver esas reclamaciones Con humor Muy buenos días, quisiera hablar, por favor Buenos días Buenos días, dígame Quisiera hablar, por favor, con la señora doña Juana Ajá, dígame Buenos días, vamos a ver Se ha puesto en contacto con nosotros su hija Referente a que tienen ustedes un problema con un sofá Yo soy el fabricante Ay, el sofá, el sofá me trae mi frita, usted Pues cuénteme, porque vamos, es la primera vez Me dice que vaya porquería de este sofá que hemos hecho Ya, pero es la primera vez, llevo haciendo sofás 35 años y es la primera vez que me pasa esto Pues la primera vez me ha tocado a mí, es que yo le diga Y eso tiene más arrugas Lo que no podemos hacer es protestar y a saber también el uso que le estamos metiendo al sofá, señora Oiga, mire usted, mi casa somos muy limpios, muy aseados ¿Sabe usted lo que le quiero decir? No, no, sí, sí, usted dígame lo que me tenga que decir No, no, es que me está dando a entender que le estamos dando un mal uso al sofá Usted sabe lo que, y además la tengo certificada Yo le mandé una carta el mismo día que al otro día de hacerla Sí, 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 un burojax Le mandé lo que pasa, que la dirección estaba mala, pero vamos, la tengo hasta sin abrir certificada la carta No, pero no, lo que no podemos tampoco es empezar con amenazas ya ¿Usted me está acusando a mí? No, lo que pasa es que yo las conozco a ustedes como son Ustedes como son tan caprichosas Mire usted, por favor, a mí no me ofende usted No, no, yo no las estoy ofendiendo, simplemente le digo, señora, que todas las mujeres son... Yo no me soy una caprichosa También para lo que le ha costado también el sofá, tampoco podemos pedir mucho, ¿eh? Ah, que mil y pico de pesetas no hay mucho el sofá Pero si eso, señora... Usted se está quedando conmigo No, 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 yo no me quedo con usted, simplemente es que soy... Ah, que el sofá me ha costado mil trescientos y pico de euros Y me diga usted que en dos meses el sofá es muy barato y se puede estropear Mire usted, se ponen ustedes con... No, mire usted, yo me pongo en contacto con mi abogado y se acabó Que sí, que sí, usted póngase con el abogado en contacto y haga usted lo que tenga que hacer Pero ustedes son los primeros que destrozan los sofás Porque no tienen ustedes cuerpos de gente con cuerpos finos Si mi marido no está gordo, ni yo estoy gordo Vamos a ver, ¿cuánto pesa usted, señora? Y estoy monísima de la muerte, mire usted Es que se rompen los sofás de hacer el amor ahí Pero mire usted, que yo no hago esas cosas Ay, 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 qué vergüenza, madre mía Las cosas que muchas te dicen Usted se cree que es normal que me amenace con un juicio Yo no le estoy... Usted me está amenazando a mí que estamos gordos Que estamos le dando mal uso a eso Entonces, me tendré... Yo no le estoy diciendo a usted Porque mire usted, yo en la vida me he visto en un juzgado Pero señora, que boba repetirle... Yo no tengo por qué dar a usted tanta explicación Si tiene usted razón, y yo tampoco tengo por qué aguantar Que ustedes intenten desproticar un poquito lo que es la marca mía Y de que estén ustedes haciendo esa continua fama mala De que los sofás son malos Yo no le estoy diciendo a usted que sean sofás malos Mire usted, yo con la tela estoy maravillada Como vaya y como vea cualquier cosa que no corresponda El que va a montar el pollo voy a ser yo, señora Pues me parece muy bien, mire usted Y el que tenga que ganar lo que sea Me está usted diciendo que dice usted Que es una mujer que está estupenda de cuerpo Porque está usted muy bien vista, maravillosamente Muy bonita, pero monísima Monísima, pues bueno, pues todas esas cosas Muchas veces lo que pasa Que está uno echa la siesta, le viene el sueño Y llegan ganas de hacer a lo mejor el acto sexual Y se hace en el sofá Mire usted cómo no lo haga con el amigo Mi marido a esa hora está trabajando Lo que sí le digo es una cosa Yo voy a ir a verla al sofá Y como esté usted Tan guapa como dice que esté La voy a invitar a cenar Anda, mire usted, vaya usted de puñita Ponte tú ahora, Isabela Ponte tú ahora Venga, venga ¿Mamá? ¿Qué, hija? Mamá, hija, que me has dejado preocupada ¿Qué te pasa? Pues mira que vengo con el niño paseando Ándole en paseo y me ha llamado el tío del sofá ¿Y tú sabes las cosas que me ha dicho? ¿El que te ha dicho, el este? Pues que me ha dicho que nosotros Tenemos unas personas muy desordenadas Que tendremos el sofá hecho polvo Sí, hombre Pero es verdad que es usted muy caprichosa ¿Mamá? Dime Mamá, escúchame Soy una atrevida Soy una atrevida, ¿por qué? Pues saluda porque está saliendo Vas a salir por la radio en cadena de diales Una broma de la radio, mamá Para que sepas que te quiero Te voy a dar una Para que sepas que estoy trabajando No me acuerdo de ti Doña Juana Pero escuche, pero que me ha dicho su hija Dice, ya verás qué madre más simpática que tengo Y que mi marido chicha conmigo Pues claro que chicha ¿Sí? Quisiéramos hablar, por favor, con la señorita doña María Pilar Sí, soy yo Mire, llamamos de aquí de la piscina sindical Sí, dígame Vamos a ver, soy el encargado de la piscina Sí Y bueno, pues ayer el jefe de seguridad de la piscina Pues tiene grabadas unas imágenes Sí Ustedes ayer se saltaron la tapia de la piscina Sí Ustedes estuvieron jugando al frontón Sí Ustedes después de jugar al frontón Pues estuvieron haciendo el amor Sí De lo cual también hay unas imágenes Donde usted le hace la felación a este señor Sí Yo le quería preguntar, doña María En primer lugar Si usted normalmente suele hacer este tipo de imágenes Tan libremente De situación Porque para mí, por supuesto Como responsable de una piscina Pues me ha dejado un poco Sí Por eso quiero que me lo cuente, por favor Pues de verdad Pues eso, nada Pues lo que ha dicho usted Que saltamos Pues eso, nos colamos Y estuvimos un buen rato Pues jugando ahí en el frontón Ajá Y... Perdón, ¿eh? Un momento No se preocupe, no se preocupe ¿Me puedes dejar un momento, por favor? ¿Vale? ¿Y qué pasó? Terminaron ustedes el frontón Y luego, pues nada Estaban los un poco cachondos Estuvimos tonteándose Allí en el frontón Pues ya Pues alguna broma Y alguna Alguna caricia y eso Y vamos Que no fuimos de decir O sea Fuimos a echarnos al Al césped No sabíamos qué hacer Si ir a comer primero Y como estábamos Pues un poco cansados Del frontón Pues dijimos Ya, pues sí Pues vamos Que ahí estaba usted cachonda Y ya, por supuesto Porque hay una imagen Que hemos visto Que le come usted el ciruelo A él, ¿verdad? Pues sí Sí, bueno Bueno, yo lo único Que le digo a la señora María Ya es que eviten ustedes Estos momentos Digamos un poco De calentamiento Porque es un calentamiento Y porque usted llegó al orgasmo Y todo, ¿no? Ni mucho menos ¿Vues? Precisamente Porque con esta persona O sea No tengo una relación O sea No somos novios Es que es así Bueno Son ustedes amigos Y tuvieron ustedes Un poquito de calentamiento Es que fue eso Es que precisamente Porque no estoy Ni todos los días Ni mucho Vamos Pero ni muchísimo menos O sea Es que sí que fue O sea Sí que fue que estaba Total Porque es que O sea Me dejé llevar Porque es que Además es que Soy súper cabal O sea Oiga Que se quedó usted Tan a gusto Cuando se comió el ciruelo Pues tan a gusto Echó usted su canita al aire Y bueno Pues lo único que les digo Es que Ya saben ustedes Que hay veces Que en esta piscina Viene mucha gente Y que hay que tener cuidado Porque hay veces Que hay niños y tal Pero en este caso Ustedes No, no, no Estábamos Vamos Más solos allí Sí, sí, sí Por eso Vamos Y intentando mirar Y si va a la primera hora No porque no había nadie Pero cuando ya empezaron A pasear Que era un poco más tarde Pues hombre Me puse yo la toalla Por encima Eso Usted se puso la toalla Y tal Pero vamos Que se pegaron ustedes Una buena fiesta Pues sí La verdad es que sí Precisamente porque no es habitual Por eso le digo Por eso, ¿no? Doña María Yo lo único que la digo Y la vuelvo a repetir Que a gustito Echarse un polvete Por la tarde en la piscina Cuando no hay gente Y quedarse a gustito Las cosas como son ¿Me entiende? Y más comerse un ciruelo Como que se comió usted De su amigo Pero vamos a repetirle Que no hace falta Que se lo tome usted Como un pecado De acuerdo En absoluto Pero usted se lo pasó De maravilla De maravilla De maravilla Yo lo único que le digo Que ojalá fuese Todas las veces Que una vez Que uno tiene que llamar La atención a alguien Sea para llamar la atención Como la estoy llamando a usted Pero en un plan positivo Diciéndoles Yo le pido disculpas No se preocupe Para mí particularmente Si usted se quedó a gusto Y esa persona Que estuvo con usted Es una amistad Y han disfrutado en ese momento Yo particularmente Doña María Como responsa Es una buena persona Correcto Si pero buena persona Pero le zampu usted el manubrio Las cosas como son Si si Bueno pues por eso le digo Pero eso es muy bonito De acuerdo Doña María Vale Bueno pues yo le voy a pasar Un momentito Con el departamento De secretaría Para que anulen Todo lo que tenemos De imágenes y tal Ay si por favor No se preocupe No se preocupe Yo cada vez que lo pienso Me quiero morir Que a gustito Que se queda uno Cuando llega el momento ¿Verdad? Pues si Cuando hay escasez Si Que pasa Que últimamente No hay mucho tema ¿Verdad? No no Es verdad A lo mejor Si Que vergüenza No se preocupe